como que sería un ingenuo que lleva agua al molino del régimen es que nosotros no tenemos salvación posible si nuestros representantes son esta clase de canallas de ladrones y de sangigüelas que padecen agravado antes de gobernar ya son tan ladrones como los que están en el poder cuál es ese cambio y esa alternativa que representa la MUD y los partidos de la MUD todos los que van ahí a las elecciones de los perigüeños que van el 21 de noviembre por eso yo saludo la propuesta de los repúblicos o a la que se han asociado los repúblicos importa muy poco quien haya tenido la iniciativa de ir a lo que se llama el desconocimiento del fraude político como lo llaman los repúblicos del fraude político de las elecciones del 21, no porque no sea fraude electoral, es que además de ser un fraude electoral masivo es un fraude político donde están todos si alguna oportunidad hubo de clausurar digamos en la conciencia de los venezolanos la pertinencia de todas las ideologías de todos los grupos partidos y personajes es esta vez que están todos juntos todos están juntos desde la plaga de los torturadores del régimen hasta la gente de la MUD en todas sus variantes y especies todos juntos ahora aquí se habla de un problema táctico un poco complicado te lo confieso Johanna yo no sé esto de buscar la oportunidad de pensar si no hay por donde meterse en la crisis que está en pleno desarrollo del estado venezolano esta gente que ha roto con el chavismo y no va a esas elecciones y que no son promud ni están asociados a la MUD ni al gobierno provisorio que son entonces son aliados potencial habrá que preguntarse si tampoco vale la pena porque es que no puede ser que quizás es lo que pasa que somos la única gente al lado de la gente de derecha en Venezuela que podemos exhibir una conducta intachada pero es que hay segmentos del chavismo que han roto con el madurismo esa gente que si diera un paso importante y generada factores de crisis políticos serían aliados yo diría habrá que juzgarlos por sus hechos porque por ejemplo esa bicharraca que está allí en Bogotá que fue fiscal y corresponsable de todos los de todos los presos políticos de Venezuela ladrona profesional y criminal de hecho al ser copartícipe de todos los juicios criminales que le hicieron a opositores y a manifestantes y a jóvenes etcétera y que llevaron a la Luisa Pega Díaz Luisa Pega Díaz ¿es una aliada posible? ¿es aliada nuestra? digo yo porque es que a veces la gente se confunde que cree que nosotros queremos pactar con alguien y la verdad que nosotros no queremos pactar con ningún especimen de esto ahí está el Pollo Carvajal denunciando la corrupción del régimen y diciendo que él ya viene alertando pues sobre estos fenómenos de corrupción y apoyando a Guaidó porque él se pasó pues palbando de Guaidó y entonces somos ahora partidarios del Pollo Carvajal mire en la política mis amigos menos que menos en la política no todo lo que brille es oro aquí hay toda clase de ojalajas que pueden tener un relumbrón a la exposición al sol pero vaya usted a ver que es lo que relumbra esas personalidades cada vez más digamos complicadas de ser integradas algo que no sea tras los barrotes de una cárcel en Venezuela o en el extranjero no pueden ser nuestros aliados porque o nosotros representamos una futura Venezuela distinta y opuesta a toda esta plaga que ha ejercido el poder durante 21 años con las complicidades de toda la de toda esta gama de interesados digamos en la en la mut y en todos esos factores a mí no me cabe yo no puedo yo no puedo negar que exista gente que se equivocó con la tontería de Guaidó por ejemplo ese venezolano llamado el embajador yo que acabo de nombrar Calderón Calderón Martín el amigo Calderón luce ser confiable una persona muy confiable yo lo conozco hace muchos años es un tipo que creyó cumplir con el deber de opositor y de venezolano exilado de ayudar a la a la representación de esa línea de un gobierno alternativo y distinto al régimen pero se dio cuenta en el camino de que eran unos estafadores y lo denunció y renunció al cargo es una persona entonces que aunque se haya equivocado al hacer una parte de la ruta con estos traficantes de la MUD bueno a tiempo pudo desenganchar de ese fenómeno para mí yo no tengo ningún problema en considerar al señor Calderón Berti una persona digna este con la que uno puede eventualmente hacer un acuerdo político fundamental y quien dice Calderón dice mucha gente el por ejemplo el que era el que era presidente del tribunal supremo de justicia en el exilio una persona que está allí en la oposición que incluso no es del grupo ese que se quedó merodeando en los alrededores de de guaidocismo que vaya ustedes a ver dónde están cada uno de ellos el tener una paternidad en aquellas maniobras que montó Henry Ramos y primero justicia y esa conformación accidentada de aquel tribunal de justicia en el exilio y una parte deambulando y que hasta hambre pasaron por allí bueno ese tipo amigo Miguel Ángel este no sé no puede no puede achacársele una además de la inocentada de ser parte de esa de esa propuesta de guaidó no puede atribuirsele es que mira hay gente por ejemplo el propio policía este que estuvo 14 años preso ya por eso habría que ponerlo aparte y decir que es una persona que haya pagado 14 años de cárcel 15 años de cárcel ¿cómo se llama el policía venezolano este que estaba fuera del país? Gran Simonovi Simonovi eso no confiaba en una persona como Simonovi Simonovi fue funcionario de esa perdóname el término de esa joda que montó guaidó en la en la en la en la política internacional ya no solo no es sino que denuncia las elecciones y toda esa parafernalia fraudulenta del fraude político del 21 de de noviembre 21 es ¿no? 21 es 21 de noviembre exacto entonces bien yo creo que son gente que a pesar de que hemos tenido diferencias con ellos en el pasado mientras actuaron como parte de esa propuesta que llevaba al fracaso directo del llamado guaidosismo y su interinato bueno hay que ver cómo nos regrupamos todos porque es gente que merece no nuestra confianza irrestricta aquí no estamos para darnos carta de buena conducta a nadie con nadie sino para ver si hay una coincidencia política en base a lo último lo último que explica lo anterior lo último que es tomar distancia respecto a esas elecciones y respecto a ese nefasto gobierno interino de guaidó eso es lo último si esa es la última conducta entonces podíamos digamos retroceder en el tiempo si nos merece aún mayor confianza una trayectoria limpia de años de varios de ellos pero habría que hacer un análisis persona por persona porque si vamos a las siglas políticas y no se salva a nadie no se salva a nadie entonces este es motivo para una conversación importante con la gente esta que estás convocando Johan me parece muy muy interesante la iniciativa de esta especie de coincidencia sobre ese frente del rechazo al fraude político estafadores más a sueldo del gobierno más de uno de ellos mira pero lo que hay que entender es que ya no tiene que vivir este la alta burguesía roja bien no puede ser si se le acabó el petróleo porque lo esguasaron toda la industria petrolera si esguasaron la minería y se le entregaron a la LN y a la FARC y a los prajes si que se yo el contrabando eso está disputado mis amigos con todas las mafias colombianas de la frontera también este y de que van a vivir entonces tú que le vas a dar a los pobres a los pobres burócantes del PSV que con que vive Dios dado con que mantienen su personal es que necesitan y la han encontrado en la en la economía sumergida y en la economía dolarizada esa economía Johanna está llamada a hacer funcionar muy bien el mundo del delito y el tráfico de influencia y la mano y la como se llama eso y la y la posesión de divisas y que puede perfectamente asociar a su prosperidad a un 4 5 6 por ciento del país cuál es cuál es el gran éxito de ellos que pueden llevar esa participación hasta el 6 8 10 por ciento si rodean ese 5 por ciento de ultra beneficiario a capas de esa clase media alcahueta de todos los gobiernos y de todas las épocas y entonces se convierten en un fenómeno político comunicacional con sus youtubers y sus agencias noticias y sus periódicos digitales etc y que pueden y sus viajes porque pueden otra vez uno empieza a viajar un día de esto Biden da digamos posibilidad de que vuelvan las líneas venezolanas comillas a traficar hacia Miami entonces se reanima mediante bodegones y mediante tú sabes que hay la flota de creo que son 1700 aviones privados Venezuela tercera poseedora de aviones privados este y esos aviones privados son del sabismo y de sus socios de la boliburguesía de los bolichicos este ellos puedan a lo mejor volver a fornoaderles y y y venían los aeropuertos de Estados Unidos pues como ahora estaban restringidas todas cosas van a empezar van a empezar a modificar ojo que todo esto está referido a fenómenos políticos que la gente le escapan porque bueno no ha seguido la ruta histórica de estos procesos mis amigos la de la la sacada porque fue ese el término más preciso que uno puede conseguir la sacada de Trump de la presidencia norteamericana trae inmediatamente consecuencias para países que como en Venezuela habían reñido contra él las mafias del poder las mafias delincuentes de los narcoestados en América Hispánica de Cuba Nicaragua y Venezuela y entonces tenemos que la lenta configuración de un nuevo mapa político detrás de Biden y detrás de sus alcahueterías al mundo del delito internacional podrían llevar en Venezuela algún respiro de esta casta de funcionarios y de malhechores en el poder de las mafias yo